Cerramos el segundo día de presencia y participación... ...en la feria más importante del sector agrícola de Europa... ...que no es otra que Friulogística aquí en Berlín... ...y hoy hemos podido comprobar desde Almería... ...cómo las empresas y cómo el sector en su conjunto... ...tiene una fortaleza grandísima de presente y de futuro... ...el sector agrícola cada día está más fuerte en Almería... ...y de ahí cada día está más fuerte en Europa... ...y dentro de eso la Diputación Provincial de Almería... ...a través de su marca Sabores Almería... ...también aumenta su presencia en los mercados internacionales... ...este año precisamente la labor de Sabores Almería... ...y la labor de la Diputación... ...va a significar una proyección internacional de nuestra marca... ...vamos a seguir trabajando con los productores... ...trabajando con los elaboradores de alimentos almerienses... ...para conseguir ese reto de excelencia... ...y para conseguir que nuestros productos... ...estén en todos los rincones del mundo... ...demostrando la calidad y demostrando... ...lo bien que sabemos hacer las cosas en Almería... ...felicitar a todas las empresas que participan de la marca Sabores Almería... ...felicitar también al presidente de la Diputación... ...por el importante trabajo y el impulso que siempre da a esta marca... ...por supuesto a mi compañero Carlos... ...que también está, a Carlos Sánchez... ...que también está llevando como embajador de nuestra marca... ...a todos los rincones del mundo de esas excelencias de Almería. ¡Gracias! 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 ...